De Cañaverales y Arrabal es la exposición de trazos marcados de intensidad de color estrindente que reflejan las tradiciones, el folclor y la calidez de las fiestas. Rolando Torres Hernández describe las creaciones de Manuel Sardain como el lúdico juego de las formas, la sencillez del color y la persistencia de los rasgos de nuestra identidad, obra que vislumbra nuestras tradiciones, la idiosincrasia de nuestro pueblo, las muestras de la presencia africana e indígena y el valor de las manifestaciones de la cultura popular. Esta exposición se exhibe en el Ágora de la Ciudad, la entrada es libre y permanecerá hasta el 3 de febrero. Para El Calor Político TV, María Viveros.